Bienvenidos al Pueblo Mágico de Todos Santos. Para llegar por tu propia cuenta a Todos Santos, la manera más práctica y económica de hacerlo es en autobús. Nosotros tomamos el autobús en la terminal de autobuses del Malecón de la Paz y llegamos a Todos Santos en poco menos de dos horas. La terminal de autobuses de Todos Santos se ubica justo frente al Parque Los Pinos. Empezamos nuestro recorrido visitando el hotel que logró saber hacerse de mucha fama en este lugar, el Hotel California, ya que por mucho tiempo intentaron hacer creer a la gente que era el hotel del cual hablaba la famosa canción Hotel California del grupo The Eagles. Este es el famoso Hotel California donde se decía que The Eagles se había inspirado para hacer su más grande éxito, Hotel California. J. Eagles demandó recientemente al Hotel California, ya que lleva años especulándose que este es el hotel del cual habla su emblemática canción. Sin embargo, el grupo musical ya desmintió y dijo que esto no es verdad. La realidad es que el hotel efectivamente vendía mucha mercancía haciendo alusión al éxito musical Hotel California, mientras de fondo siempre se escuchaba la canción del grupo The Eagles. De esta manera logró convertirse en un ícono en el pueblo. El primero de mayo de 2017 el grupo interpuso una demanda por vulneración de marca. En enero de 2018 finalmente lograron llegar a un acuerdo. Independientemente de toda esta situación polémica que rodea al hotel, la verdad que vale la pena entrar a conocerlo ya que es un hotel muy lindo. No te puedes ir del pueblo sin haberlo visitado. Además cuenta con un restaurante donde se come muy rico, el restaurante La Coronela. ¡Suscríbete al canal! Saliendo del hotel podrás seguir conociendo los atractivos del pueblo, muchos de ellos concentrados prácticamente alrededor de la plaza principal. Este lugar fue fundado el año de 1723. Diez años después se le impuso el nombre de Todos Santos cuando se erigió la misión de Santa Rosa de Todos Santos. Tienes que venir a conocer el pintoresco Pueblo Mágico de Todos Santos. Es un pueblo pequeño que puedes recorrer perfectamente en algunas horas. Además resulta ser una escapada perfecta si te encuentras de visita en La Paz o en Los Cabos. ¡Gracias! 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 Y estamos esperando que llegue nuestro autobús para ir de regreso a La Paz. ¿Si debería decirles qué? Que se pongan bloqueador solar que es muy perroso aquí. ¡Así te voy a dejar! Esperamos que te haya gustado nuestro pequeño recorrido por el Pueblo Mágico de Todos Santos. Nos vemos en nuestro próximo destino. Suscríbete y dale. Va a salir muy feo. Aquí hay mucho ruido. Bueno, ya a ver si quedó, quedó, ¿no? ¡Gracias! 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 Pueblo Mágico de mañana.